Bien, hey, bien Lo mejor va a ser darle un tiempo al tiempo, dale tiempo al tiempo, bien Te pido perdón por hacer ver el defecto de siempre decir que puedo solo cuando no es cierto Pasa que me cuesta darte alguna muestra de afecto por la cantidad de daños que hubo en el paso del tiempo Esto es lo que me pasa cuando la gente se para para ver mi cara y me preguntan cómo estás Si respondo que solo deseo llegar a casas porque el malestar se pasa cuando menos lo esperas Pero no quiero ser hipócrita con la pregunta ya que si alguien lo pregunta es por qué por mí se preocupa Y si respondo claro vamos a lo que se apunta porque al sentirme escuchado me aguanto cualquier angustia Y me disgusta decir que a veces no veo claro pero puedo distinguir que no estoy decepcionado Solo tuve un par de noches sintiéndome un poco raro por ver a la que me gusta soltándome de la mano Lo empecé a sentir como signo de abandono y me costó aceptar que no me llame por mi apodo Diciendo Cristian no viste que son tristes los periodos, Ewan hasta estando triste comienza de cero todo Lo empecé a sentir como signo de abandono, si me costó aceptar que no me llame por mi apodo Diciendo Cristian no viste que son tristes los periodos, Ewan hasta estando triste comienza de cero todo Pero ella estando mal como lo iba a entender, si sus historias de amor le hicieron daño a su ser Y no soy de ese montón que un día sí al otro fue, soy más bien de los que anhelan y sueñan de verte bien Y si, admito que incluso hasta me equivoco y seguro lo habrás notado en las veces que hablé nervioso Porque si te veo pienso que casi me siento un loco por querer ir a arreglarte cuando también estoy roto Hubo días en las que me la pasé pensando, está mal anhelar esto o es que me fui acostumbrando A pensar en un futuro con hijos junto a tu lado y eso hizo a mi prejuicio del primer beso robado Pero tranqui amor, ya no me siento tan mal, aunque lo nuestro hoy en día se encuentra en un stand-by Ya no traigo expectativas mías en la actualidad, prefiero que vos me sigas a tener que estar yo atrás Obvio que cuando no puedas te voy a ir a buscar, pero un vínculo es de a dos, yo solo no formo un par Y aunque muchos ensuciaron tu corazón de cristal, capaz no soy el que lo cuide pero lo estoy por limpiar Y es que cuando no quieras estar con mi compañía, entonces no digas compa compartimos otro día No quiero que me finjas una cara de alegría, si es que es solo una tristeza guardada melancolías Porque si es el viento el que dirigió nuestros pasos, siendo que el tiempo es muy lento y que todo va tan despacio No es que retrocedimos ni caímos en el fracaso, porque siempre que nos vimos seguimos hablando el caso Y se nota en tu cara cuando me decís no quiero, estar jugando con vos porque sé bien cuanto te quiero Si estamos dos minutos tratando de hablar en serio, terminamos con dolores riéndonos en el suelo Pero bueno es lo que somos, no sé a dónde iremos de eso, se encarga Dios que lo ve todo desde el cielo Y más allá de vernos novios o llamarnos compañeros, te pido una última cosa, quiero que te armes de nuevo Y aunque comúnmente rechaces a tus complejos, y al reír algunos saben que odias mirar tu reflejo Si estamos los dos solos le tengo miedo al cortejo, porque mi mente procesa las veces que te vas lejos Y acepto que a veces dije de odiar mi pasado, por haberte conocido en un mensaje alborotado Muriéndome de la risa en tu video recién grabado, pero en sí sos muy bonita y gracias por todo lo dado ¡Gracias por ver el video!